Entramos en una serie y hoy le vamos a poner un subtítulo porque entramos en una serie que llama Recordando Cómo Andar en el Espíritu, pero hoy le vamos a poner un subtítulo al día de hoy La vida de la palabra La vida de la palabra, es parte de la serie Recordando Cómo Andar en el Espíritu Padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra siempre es buena, es maravillosa, es fiel, es especial Tu palabra nos bendice, nos ayuda, nos fortalece, nos saca adelante y nos permite hacer tu voluntad Tu palabra nos enseña y tu palabra también rompe cadenas Es extraordinario lo que tú haces por nosotros A través de tu palabra Padre te pedimos en el nombre de Jesucristo que hoy nos ayudes Para que tu palabra encuentre cabida en nuestro corazón Que tu palabra sea mirada como debe ser mirada y sea aceptada como debe ser aceptada Que tu palabra Señor nos traiga una bendición extraordinaria en el nombre de Jesús Amén, amén Por favor vamos a leer una parte de la escritura ahí en el libro de Hebreos en el capítulo 4 Y cuando usted se siente me excusa y organizamos la cadena de ayuna y oración Aunque ya hayamos leído la Biblia antes de entrar en el tema porque no queremos que nos Se nos vaya todo y el pastor ya ustedes saben que tenemos un pastor que necesitamos ayudarlo mucho Amén, amén Entonces Hebreos 4 Hebreos 4 Verso 12 y verso 13 Hebreos 4, verso 12 y verso 13 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y no hay cosa escondida o no hay cosa creada perdón que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Amén Gracias, tome asiento por favor Permítame ese paréntesis Ayuno y oración para esta semana por favor lo más rápido posible usted se organiza Para mañana lunes ayuno y oración Amén Amén, que bueno para el martes ayuno y oración Amén, que bueno para el miércoles Cadena de ayuno y oración para este miércoles, que bueno A ver quienes quieren participar el jueves en el ayuno y la oración El jueves, amén El viernes A ver el viernes, hoy estoy un poquito mal de la vista no veo sino una persona Alguien más quiere unirse, participar el viernes en la cadena de ayuno y oración Para el viernes de esta semana, alguien más Amén Para el sábado A ver, alguien más quiere participar, que bueno Y el domingo Que bueno, gracias Entonces La vida De la palabra es parte de la serie Que iniciamos el domingo anterior Recordando como andar en el espíritu Estos versos que leímos aquí Realmente Nos explican a nosotros Que es Lo que realmente hace el efecto Que tiene la palabra de Dios Lo primero que nos dice este verso aquí Es que la palabra de Dios es viva Por eso queremos hablar de la vida De la palabra de Dios Vale la pena Volver un poquito Y recordar la vez pasada Que dijimos, verdad Para las personas que no vinieron O los que por alguna razón No miraron, no oyeron Dijimos que andar en el espíritu No es como la gente se imagina Que uno Anda por ahí volando Se salió el cuerpo Y anda en el espíritu No, no Esta expresión de la palabra Es para decirnos Que andar o vivir en el espíritu Caminar en el espíritu Es caminar de acuerdo A como Dios piensa Y a como Dios dice Y miramos en el libro de Isaías Que el Señor nos decía Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Mucho más altos Que sus caminos Y mis pensamientos Dice Dios Mucho más altos Que sus pensamientos Entonces vuelve ahí Y nos hace el énfasis En la palabra Dice Porque como desciende De los cielos La lluvia Y la nieve Y no regresa ya O sea La lluvia no se devuelve así Otra vez Que usted ve ahora Llover de abajo para arriba No, no La lluvia desciende Y riega la tierra La nieve también desciende Y ayuda Y cuando se derrite Pues ayuda a regar la tierra Dice La hace germinar Y producir Y le da semilla Al que siembra Y pan al que come Dice Así será Mi palabra Que sale de mi boca Dice Dios O sea Es una ley La palabra de Dios No va a volver vacía Dicho en otras palabras La palabra de Dios Cuando es aplicada En nuestra vida No va a volver sin resultados No va a volver sin frutos Es básicamente Lo que quiere decir Cuando dice No volverá vacía Lo que quiere decir es No va a volver sin resultados La palabra de Dios Al llegar a nuestro corazón Cuando nosotros le permitimos A esa palabra que llegue Necesariamente va a llevar un fruto No puede volver sin resultados a Dios Cuando regresa Regresa llevando el resultado De una vida Que está viviendo Diferente a como normalmente vivía Le decíamos también que Que vivir en el Espíritu Es el privilegio De los hijos de Dios Pero que no es fácil Aunque en teoría Pues sí Pues vivamos en el Espíritu Si es por la palabra ¿Por qué está la palabra? Voy a leer todos los días Ya viene el Espíritu No Una cosa es La teoría Una cosa es decir Y otra cosa es Vivir Por eso leímos este texto Y estamos hablando hoy Del poder de la palabra Porque es que La teoría De vivir en el Espíritu Y de que si yo Asumo la palabra Y la recibo Y me lleno de la palabra Ya ando en el Espíritu A realmente vivirla Es diferente ¿Por qué? Explicamos Porque en el libro De Gálatas dice Nosotros somos Un ser humano Y como seres humanos Tenemos nuestra naturaleza propia A la cual la palabra De Dios le llama La carne Alguno piensa Que la carne es eso Alguno piensa Este Ese es carnal Porque mira A las mujeres Y es que es un hombre O es Esa mujer es carnal Porque mira a los hombres Y es mujer Y piensa que es la única cosa Que es carnalidad No, eso es parte De lo de la carne Es parte de la naturaleza Pero es una De las tantas cosas La naturaleza humana Se manifiesta De muchísimas maneras Entonces Andar en el Espíritu Quiere decir Que usted y yo Podamos vivir Automáticamente Como Dios dice En su palabra Ahí es donde está Ahí es donde está Porque Porque si yo Me siento Hoy Tengo una situación Pongamos cualquiera Una situación Propia En mi consideración De mí mismo Y me siento Hoy no Yo tengo que mirar Y entonces Ay si Es que acá Dios dice Que yo no soy Así como yo creía Hombre Que yo creía Que yo no valía nada Pero no Aquí Dios dice Que yo si valgo Entonces en ese momento Ahora si ya puedo Ir en el Espíritu Yo si Pero esa es Una cosa Coyuntural Me refiero Es una situación Del momento Que usted se acuerda De abrir la Biblia Y de buscar en la Biblia A ver que dice Dios De usted mismo Entonces ahora si Ya voy a pensar De mí mismo Como Dios dice Pero mientras eso No sea automático A que me refiero yo Automático Que las circunstancias De la vida No lo esperan A que usted tome La Biblia Me está entendiendo Las circunstancias De la vida No lo esperan A que usted vaya Por su Biblia Y encuentre allá En la concordancia Donde hay un verso Que hable de esto No lo espera Las circunstancias Aparecen Y las reacciones Son automáticas Ya sea Frente a las cosas De mí mismo Frente a una situación Económica Frente a algo Que le pase a alguien Cualquiera que sea La situación Las reacciones Del ser humano Son automáticas Habrá momentos En que a usted Le quede tiempo Para pensar Pero habrá momentos En que no le queda Tiempo para pensar Porque las cosas Aparecen de repente ¿Verdad? Yo me acuerdo De un testimonio Que no No es mío Pero una Mujer cristiana Encontró un momento Donde le salía Un atracador Y esta mujer cristiana Pues tenía La palabra de Dios En su corazón Pero ella quería En ese momento Enfrentar Al ladrón No como Uno lo enfrentaría ¿Cierto? Yo sé defensa personal O yo llevo aquí un arma Si no ella quería Enfrentar al ladrón O lo que le nació Fue enfrentar al ladrón Automáticamente Pero enfrentarlo Desde el punto de vista De lo que Dios dice De usted Entonces ella quería Tal vez decir El Salmo 91 Pero como es tan rápido Todo Si o sea El ladrón le salió Y ya Y esto es Una cosa automática Ella quien sabe Que quería decir O sea El que habita El abrigo del Altísimo O con sus plumas Me cubrirá Ella lo que dijo Fue En el nombre De usted reprendo Yo estoy llena De plumas A usted le parecerá Que tal vez Sea risible Y que Ella se equivocó Pero En la realidad Ella dentro De su corazón Ella si sabía Que estaba protegida Bajo las alas Del Señor Y aunque dijo Las cosas Tal vez usted diría Al revés Así no era Así no dice el texto En todo caso El ladrón Se quedó mirándola Tiró al arma Y salió corriendo Y la dejó Porque ella estaba Llena de plumas Cuando en la realidad Lo que ella quería decir Es con sus plumas Me cubrirá Cierto O sea Ella estaba Tratando de citar El Salmo 91 Que dice Con sus plumas Se cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Entonces esta mujer En su reacción Automática Mire Lo mismo le pasó A Josué Josué está En una batalla Y las cosas Se ponen Bien terribles Y Josué está En esa batalla Y el ejército Y de pronto Así de repente Se da cuenta Que se le está Acabando el día La luz del día Y que ya Si no hay luz del día Porque en ese tiempo Pues era diferente No habían armas infrarrojas Y toda la cuestión Él necesita Terminar la batalla Con sus enemigos Entonces hizo Semejante oración Sol detente en Gabaón Y tú luna En el valle de Ajalón Usted sabe Cuántas personas Han cuestionado La oración de Josué Así no era Porque es que Cómo se le ocurre Si no es el sol El que da vueltas Es la tierra Que da vueltas Sobre su hueca Y comienza a dar Toda la explicación científica La palabra de Dios No dice ninguna otra cosa Dice Y el sol Se paró Y la luna Se detuvo Ah eso también está mal Porque entonces Esta es la palabra De Dios Lo que está diciendo Es que Dios Es buen intérprete Nuestro padre celestial Interpreta lo que en realidad Hay en el corazón De la persona Y realmente Para Josué El sol se detuvo Y la luna Se quedó quieta Lo que la palabra De Dios dice No hubo día Como aquel En el cual Dios Ollera La oración De un hombre A ese respecto Y dice Y el sol Se detuvo Y la luna Se paró Básicamente Lo que le quiero decir Es vea usted Que las reacciones Frente a la vida Son automáticas Usted no tiene tiempo De ponerse a sacar Sus cuentas teológicas En ese momento No tiene tiempo De ir a preguntarle Al profesor Del instituto bíblico No tiene tiempo De decir Hermanos Reunámonos aquí Y decidamos Cómo sería mejor No Se presentó La situación Y la La acción Saldrá de usted Automáticamente Para bien O para mal Saldrá automática Ya sea En el espíritu O saldrá automática En su naturaleza Por no decirle En su carne Para que no se sienta mal Pero saldrá Porque eso no espera Es una cosa espontánea Está conmigo Por eso hoy Estamos hablando En la vida De la palabra Porque este texto Que leímos Son dos Capítulo 4 De Hebreos El verso 12 Y el verso 13 Dice La palabra de Dios Es Viva Y eficaz Son dos cosas Viva es una cosa Eficaz es otra Porque viva Pues si tiene vida Pero eficaz Quiere decir Que Que hace exactamente O lleva El resultado Que se supone Que lleve Cuando una cosa Es eficaz Es que funciona En lo que Se supone Que debe funcionar Entonces uno dice Es eficaz Es viva Y eficaz Luego dice Algo Yo lo he dicho Antes Pero lo vuelvo A decir Dice Y es más Cortante Que toda espada De dos filos Y luego dice Y luego dice Penetra O sea Entra Hasta partir ¿Cómo dice? El alma Y el espíritu Y que más Y que más dice Hasta partir El alma Y el espíritu Y que más Miren Básicamente El alma Y el espíritu Son parte De nuestra Porque nosotros Somos Un ente Más espiritual Que físico Así lo que más Se vea de nosotros Con nuestros ojos Es lo físico Pero somos más Espirituales Que físicos Entonces Nuestro espíritu Y nuestra alma Son dos cosas Diferentes Eso lo hablamos Un poco En la ocasión Anterior Nuestro espíritu Es allí Donde puede Morar El espíritu De Dios Y aquella Parte espiritual De nosotros Que se puede Identificar Con Dios Y que quiere Hacer las cosas De Dios Eso lo dice En el libro De Gálatas En el capítulo Cinco Y la parte Que llamamos Nuestra alma Es esa parte Que en la realidad Viene a ser dicha Como nuestra carne Es esa parte De nosotros Esa parte espiritual Donde residen Las emociones Y nuestra manera De pensar Frente a las cosas Entonces Esas Esas Dos El espíritu El espíritu Y el alma Están Muy Muy Unidas Muy así De tal manera Que el alma Quiere arrastrar Al espíritu Dice en el libro De 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 Gálatas O el espíritu Podría Arrastrar El alma El alma Es difícil Es difícil Dividirlas Por eso Dice aquí En este texto La palabra De Dios Es viva Y eficaz Más Cortante O sea Tiene un filo Muy poderoso Muy poderoso Más cortante Que toda espada De dos filos Dice Esa si puede Partir El alma Y el espíritu Yo les daba Como ejemplo Alguna vez Que hablé De esto Es como Cuando usted Ve Que hay Dos vidrios Que los Unieron Totalmente Con una Pegante O algo Usted sabe Que son dos Pero se comporta Como uno Y así hacen Una puerta Así hacen Si usted va a encontrar En el edificio Hay Puertas Que son realmente Dos vidrios Un vidrio En la mitad Una película Una capa De lo que usted quiera Como lo quieran llamar No estoy en la parte técnica Y luego otro vidrio Y los pegan De tal manera Están tan unidos Que cuando Se rompe No se cae El uno Aparte del otro Se rompe todo Se parte todo Y usted lo ve todo Y no se No se cae al piso Porque están Unidos Tanto La capa de afuera Como la de adentro Entonces Si se partió La de afuera Se partió La de adentro A nosotros Nos pasó Con una puerta Allí Se rompió Porque la persona Que estaba haciendo Un trabajo De la compañía No 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 llegó A donde era Si no tal vez Ejerció más presión De la normal Se rompió todo Y aunque eran dos No quedó una buena Y la otra Si no Se rompió todo Y si usted Quiere separarlos Los rompe Ya no se Dejan separar Pero la palabra De Dios Dice Así son El espíritu Y el alma Pero el si Tiene una herramienta De como Separar El espíritu Del alma Y la única Herramienta Que puede separar Mi espíritu De mi alma Para que mi alma No arrastre A mi espíritu Es la palabra De Dios Es la única Usted no tiene Ninguna otra opción En la versión King James Que habla El mismo texto Si alguien Tiene ahí la versión Usted lo podrá leer Y usted verá Que dice Que la palabra De Dios Es viva Y eficaz Más cortante Que toda espada De dos filos Dice Y penetra Hasta la división Dice The dividing Asunder O sea Penetra Hasta el lugar Donde los dos Están juntos Así que no puede Separar Y decir Penetra Y que más Ajá Dice Piercing through O sea Es capaz To pierce through En inglés Es ser capaz De penetrar Hasta donde Está la división Del alma Y el espíritu Dice Sí Y Usted verá Hay palabras Hay palabras Que nosotros Las conocemos En español Aunque sean En inglés El piercing Es cuando Una persona Le abren aquí Y se pone Una cosita Eso es piercing O sea Penetró Rompieron ahí Para ponerle Por eso El piercing No debe ser O no Se refiere Únicamente A la oreja A cualquier parte Donde usted Penetró La piel Y logró Poner eso Así es La palabra De Dios Mire Nuestra alma Y nuestro espíritu Jamás van a estar De acuerdo Porque la palabra De Dios Lo dice Tanto en el libro De romanos Como en el libro De gálatas Dice Estos Se oponen Entre sí Y no estoy Hablando De su espíritu Y su alma Estoy hablando De la mía Pero igual Usted tiene Una igual A la mía Su espíritu Y su alma Mi espíritu Y mi alma No se van A dividir Así fácilmente Y la palabra De Dios Dice Mi alma No quiere Lo que quiere Mi espíritu Se opone Entonces Por eso Es la lucha Cuando yo Me enfrento A la palabra De Dios Que yo No esto Es lo que dice La palabra Ah si pero Ajá Eso lo dice La biblia Pero y como Hacemos con esto O sea Su alma Y la mía No quiere Aceptar La palabra De Dios Que es La que realmente Viene a entrar A mi espíritu No quiere Dice la palabra De Dios Muchas cosas Acerca de Mi mismo Dice muchas Cosas acerca De otros Dice muchas Cosas acerca De las circunstancias Que a nosotros Como que no Nos calan Como que no Pero Pero Ahí en la biblia Si el pastor Suena bonito Si pero Pero y yo Que soy el Que tengo Que enfrentar Esto Como hago Para decir Que así Pero así No es Ese es su Alma Es mi Alma No quiere La biblia Dice que no Quiere Dice Son enemigos Dice Y se oponen O sea Batallan Entre sí Pelean Por tener El control Ahora Cuando yo Logro Logro Poder Pasar Por algo Que antes Era imposible El día Que la palabra De Dios Dice Entró En la división Del alma Y del espíritu Como usted dice Le hizo Panaca Y la abrió Ahora si usted Es capaz De dejar El alma A un lado Y decir Bueno Como el alma Le decía Al salmista Usted no puede Alabar a Dios Y le decía Por eso es tan raro Ese salmo Cierto Salmo 103 Alma mía Bendice A Jehová O sea Está hablándole Alguien A su alma Alma mía Bendice A Jehová No que yo Que voy a bendir No es que Él es el que Le perdona Sus pecados Pero quien Está hablando El mismo A quien Así mismo Dice No dice Alma de usted No dice Alma mía Que quiere decir Mi espíritu Ha sido Libre Porque la palabra Entró Separó Mi espíritu De mi alma Y ahora Esa palabra Se queda En mi espíritu Es cuando La palabra De Dios Se queda En mi espíritu Que queda Impresa Pero para eso Se tiene que romper Cuando la palabra Se queda En mi espíritu Es que entonces Yo puedo reaccionar Automáticamente Como dice ahí Andar en el espíritu O sea Yo puedo reaccionar Automáticamente De acuerdo A la voluntad O a la palabra De Dios O de acuerdo A como el espíritu Me está guiando Puedo hacerlo Automáticamente Porque ya la palabra Abrió eso Va Entró Y quedó Impresa En mi espíritu Y cuando la palabra Entró Y quedó Impresa En mi espíritu Ahí es que Yo podré Reaccionar Como Dios Espera De mi Andando En el espíritu O sea Decirlo Es fácil ¿Cierto? Vivirlo Usted cuando Uy pero el pastor Está explicando Todo eso Si porque Nosotros estamos Acostumbrados A leer las cosas Como si fuera El periódico Y a salir Corriendo Ya vivo En el espíritu Hablo en lenguas La palabra De Dios Yo le pruebo A usted Que usted Puede hablar En lenguas Bajo la unción Del espíritu Y todavía Vivir Con su propia Vida Porque la palabra De Dios Lo dice Ahí está Yo se lo pruebo A usted Por la Biblia ¿Quiere que le pruebe? Lo voy a probar Porque a mí No me gusta Las especulaciones Solamente Mire Vamos al libro De primera De Corintios Primera de Corintios El capítulo 1 El verso 4 Hasta el verso 7 Dice Gracias doy a mi Dios Siempre por vosotros Por la gracia De Dios Que os fue dada En Cristo Jesús Porque en todas Las cosas Fuisteis Enriquecidos En Él En toda palabra Y en toda ciencia Así como el testimonio Acerca de Cristo Ha sido confirmado En vosotros De tal manera Que nada Os falta En ningún don Esperando Esperando la manifestación De nuestro Señor Jesucristo Entonces ¿Cómo era? ¿Cómo estaban? Enriquecidos En toda ciencia Toda palabra Y no les faltaba Ningún Don ¿Cierto? Ahora mire Lo que dice El capítulo 3 Verso 1 De manera Que yo hermanos No pude hablaros Como espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Os di a beber leche Y no vianda Porque aún No erais capaces Ni sois capaces Todavía Porque aún Sois carnales Pero no le acaba De decir Que están llenos De toda gracia De todo don Y enriquecidos Dicen Es que ustedes Ustedes todavía Son carnales ¿Y por qué dice eso? Dice Porque si hay entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis Como hombres O sea Es doloroso Para uno Reconocer Que esa es la vida Pero Dios Le muestra A uno Que es Al punto Que queremos ir hoy El poder De la palabra De Dios La vida De la palabra De Dios De nosotros Dios le muestra A uno Que a menos Que la palabra De Dios Haya Entrado Así como dice ahí Más cortante Que una espada De los filos Y como dice En la versión King James To the divide And asunder O sea A esa juntura Que es difícil De penetrar Y a menos Que esa palabra Entre Y lo abra Y el alma Y el alma Se pueda Separar Del espíritu A menos Que sea así Uno puede Recibir Toda la bendición Todo el gozo Toda la alegría Y todavía Estar preso De su propia Manera De pensar De actuar Y de hacer Las cosas Es que ser carnales No, no, no Hermano No me digas Que yo soy carnal A nosotros Porque hemos tenido Siempre La idea equivocada De lo que es ser carnal Siempre Si alguien Si usted es un carnal Siempre se imagina Que es que anda El hombre detrás De la mujer O la mujer detrás Del hombre Y le parece Que eso es ser carnal Aquí lo aclara Dice No sois carnales Todavía Y andáis Como hombres O sea Que es lo que quiere decir Mientras usted y yo Reaccionamos Solo de acuerdo A nuestra naturaleza Humana Frente a las cosas De la vida Pues todavía Está mandando En nosotros Nuestra alma Y a eso Dios que es muy Sabio Cuanto agradecen Al Señor Por su sabiduría Levanta la mano Que agradece a Dios Por su sabiduría Él es todo Omnisciente Él que es todo Que todo lo sabe Entonces nos lo dice De una manera tal Como que nos duela Porque a veces Cuando no nos duele No reaccionamos Nos dice Se andan como hombres Pero se lo voy a decir De otra manera Porque ustedes son carnales Hombre Todavía son carnales ¿Por qué? No está hablando allí Ni de fornicaciones Ni de adulterios Ni de lascivias Ni de unos deseos En términos De pecados sexuales Está hablándoles De personas Que no son capaces De entenderse Entre ellos Así de sencillo Así de sencillo Porque tienen Celos ¿Qué más? ¿Qué más dice? Celos ¿Qué más? Celos Celos Contiendas Y disensiones O sea Uno creería Que los celos Son únicamente Cosas De la mujer Con el marido O del marido Con la mujer Falso Existe Todo tipo De celos Existe Celos Entre los hermanos Por el amor De la mamá Existe Celos Entre los hermanos Por el amor Del papá Y usted Encuentra Y ya Nosotros creemos Que eso es lo Cosa de niño Nosotros seguimos Siendo niños Hasta que nos muramos Dijo Un psicólogo Muy importante Nosotros siempre Llevamos un niño Por dentro Creo que aquí Hay personas Que estudian Psicología O que les gusta O que quieren Estudiar psicología Yo les digo Que estas han sido Conclusiones De más de un psicólogo Dicen Después de estudiar La naturaleza Del ser humano Dice Nosotros siempre Llevaremos un niño Por dentro Que lo dice Dios A su manera Usted siempre Llevará su naturaleza Humana Por dentro Eso es todo Usted puede Sentir celos No solo Por el amor De su padre Por el amor De su madre Usted puede Sentir celos Por el amor De su amigo Usted puede Sentir celos Por el amor De Dios Hacia otro Usted no lo ha Leído Yo si lo he Leído En la Biblia Usted lo ha Leído Alguna vez Que uno Pueda sentir Celos Por el amor De Dios Hacia otra Persona Levante la mano Que alguna vez Lo leyó En la Biblia Dice Yo lo tengo Pastor Yo lo he Leído Gracias Levante la mano Que dice Pastor Si puede ser Cierto Pero yo No lo he Leído Levante la mano Bueno Bueno le voy A leer Para que usted Se dé cuenta Que Dios Nos habla Porque nos ama Evangelio de San Lucas Verso 22 Pero el padre Dijo a sus siervos Sacad el mejor Vestido Y vestidle Poned un anillo En su mano Y calzado en sus pies Y trae del becerro gordo Y matadlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este mi hijo Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Ojo Verso 25 Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca De la casa Oyó la música Y las danzas Y llamando A uno de los criados Le preguntó Que era aquello Y él le dijo Tu hermano Ha venido Y tu papá Ha hecho matar El becerro gordo Por haberlo recibido Bueno y sano Entonces Se enojó El hijo mayor Y no quería Entrar Entonces salió Su padre Mire Salió su padre Pero mi hijo Entre Entre Pero él Pero él le respondió Papá Tantos años Hace que te sirvo Nunca te he desobedecido Y nunca me diste Ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Y ahora llegó Este tu hijo Que ha consumido Tus bienes Con rameras O sea Con prostitutas Y le hiciste Matar para él Un becerro gordo Si siente Si puede sentir El ser humano Celos del amor De Dios Hacia otro Mírelo Ahí está Y cuál era El motivo Pues el celo Del amor De su padre Dices que toda la vida Ha estado aquí Yo nunca te he desobedecido Yo nunca me fui De la casa Yo nunca me gasté El dinero Con las mujeres De mala vida Yo nunca Ahí está todo Te he servido Juiciosito Toda la vida Y nunca me haces Ni siquiera un cabrito Me dice Hijo mío Aquí tienes este cabrito Ve y mátalo Y invita a tus amigos No me has dado Ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Vino este tu hijito Tu belleza El que acabó Todos tus bienes Con todas las prostitutas Del pueblo El que vino Lleno de harapos Porque Porque no tenía Ya ni ropa De tanto que desbarató Todo Y ahora viene Y le hace una fiesta Mire El mejor vestido El anillo El mejor calzado Todo se lo dio Para él Se da cuenta Que si se puede Sentir celos Del amor Del Padre De Dios Hacia los demás Y aunque uno No crea Eso Es lo que el Señor Dice ahí Aún Sois Carnales Y andáis Como las demás Personas Porque mi hijito Le da celos Y el Padre Le dijo Al hijo Pero mi hijo Pero porque Se pone así Si todo lo que usted Ve que hay aquí Es suyo Todo lo que usted Ve aquí Es suyo O es que acaso Yo le he dicho Que se quedó Sin herencia Pero tu hermano Se había muerto Mi hijo Ya resucitado Tu hermano Mi hijo Se había desaparecido Y lo encontramos Mi hijo Su hermano Se había descarriado Se acaba de reconciliar Mi hijo Que hagamos fiesta Hagamos fiesta Es su hermano Esa es exactamente La palabra Que el Señor Nos quiere decir Nos está diciendo Mire Su espíritu No se acomoda Con su alma Y su alma No se acomoda Con su espíritu Tiene que haber Una palabra Que abra Lo uno De lo otro Para que usted Pueda ser libre De su alma De sus pensamientos De sus conclusiones Humanas Porque lo que no Lo deja uno Caminar de acuerdo A la palabra De Dios Son la mente De uno Las conclusiones De uno Humanas Está aquí conmigo Y no estoy diciendo Esto por usted Hermano Estoy diciendo Esto por Todos nosotros Lo estoy diciendo Por mí Lo estoy diciendo Por el que quiera oír Por el que no quiera oír También lo estoy diciendo Pero ya no será para él Porque usted Y yo tenemos Una opción Cuando oímos la palabra O le abrimos el corazón A Dios Y a su palabra O le cerramos el corazón Pero básicamente En esta serie Que estamos hablando De recordando Cómo andar en espíritu Tenemos que llegar De nuevo a esa parte Si la palabra De Dios No hace Ese trabajo Para que aparte Mi alma De mi espíritu Para que yo pueda Aceptar Que la palabra De Dios Está por encima De mi razonamiento Que la palabra De Dios Está por encima Allá lo dice En Isaías 55 ¿Cierto? Como están más altos Los cielos Que la tierra Así mis pensamientos Son más altos Que los de usted Entonces Para yo poder Aceptar eso Tiene que necesariamente La palabra De Dios Hacer el trabajo Despegar Mi espíritu De mi alma Para que yo pueda Decir bueno No se ve bonito Pero la palabra De Dios Dice que si Debe ser más bonito Como dice Dios Señor Creo a tu palabra Eso es andar En el espíritu Y esto Cuando decimos Que la palabra De Dios Puede entrar A mi corazón Y separar Le decía ahora Que no hay tiempo Cuando las circunstancias Se presentan Para yo venir A ver Ay ahora me enfrenté A esto Ay Dios mío Permita que tu palabra Ahora en ese momento No va a funcionar Porque las circunstancias Se le presentan A usted Y su reacción Y la mía Siempre serán Automáticas Entonces no hay tiempo De ir a ver Que puede hacer La palabra De Dios Por mi Entonces ¿Cuál es la conclusión? Que nosotros Tenemos que Como dice Dios Estar permitiendo A su palabra Entrar a mi No leerla Permitirle Entrar a mi En una base Diaria No la predicación Solo que el pastor Predica Aunque si Si por supuesto En este momento Dios quiera Que seamos capaces De abrir el corazón ¿Cuántos son capaces De abrir el corazón Para esta palabra? ¿Cuántos son capaces De salir de aquí Sin irse enojados Con el pastor? ¡Viva! Pero hermanos No alcanza Tiene que haber Una ración Diaria De la palabra Para mí En mi tiempo Con Dios No para yo Estudiarla Para predicar Y para saber más Y para graduarme Y para ser Este técnico En teología O teólogo Profesional No, no, no Para aplicar Esa palabra A mi vida Para mirar En la palabra Y Señor Aquí estoy Dios mío Y Padre No importa Que no se haya Presentado Ninguna situación Parecida A la que dice ahí Pero es esa palabra La que entra Y tan, tan, tan Y hace así Y cuando llegue El momento Puedo reaccionar De acuerdo a la palabra Porque ya la palabra Vive en mí Porque la palabra Está impresa En mi espíritu Porque es en el espíritu Donde la palabra Como cuando usted Ve que No sé Hay cosas que Que hacen como En alto relieve Y le ponen ahí Y queda ahí Donde ponen ahí Queda Por ese alto relieve Así es que la palabra De Dios puede Entrar a mi espíritu Y pa Pegarse ahí Para que cuando Se presente las cosas Y yo pueda reaccionar Diferente A como reacciona Mi pensamiento Porque hermano Yo le cuento Usted solo No es así Y yo soy así Todos los seres humanos Somos así O sea Nuestra parte Humana No es para nada La mejor Dice la palabra De Dios En el libro De Santiago De donde vienen Los pleitos Entre vosotros Dice No es de vuestras Pasiones O sea que quiere decir Es de su naturaleza La humana Eso no viene Del espíritu De Dios Eso no viene Porque los ángeles Del Señor Están ahí presentes Eso viene Porque mi naturaleza Es así Y usted no es más malo Que los demás Así somos todos Lo que pasa es que el Señor Puede obrar en nosotros Cuando nosotros le permitimos Por su palabra Y entonces nos volvemos Diferentes Aunque no lo andemos Diciendo por dentro Algo nos pasa Eso no tiene que ver Con hablar en lenguas O no No tiene que hablar Con poner la mano Sobre los enfermos Si se sanen o no Tiene que ver Con otra cosa Tiene que ver Con que la palabra De Dios está Impresa dentro de mí Como cuando una imprenta En mi espíritu Y aunque no ore Por los enfermos Pero cuando presenta Va a reaccionar De acuerdo a eso Porque la palabra De Dios Cobró vida En su espíritu Porque dice Que la palabra De Dios Es viva Si se llega A quedar impresa En su espíritu Reacciona con vida No puede ser De otra manera Es un poquito Bueno No sé si me está entendiendo ¿Cuántos me están Entendiendo hoy? Levante la mano Los que me están Entendiendo Aquí dice más En ese verso Porque Esta es una serie Voy a procurar Que si tengo Una vez más De esta No No alargarla Demasiado Porque Porque hay personas Que cuando se habla De algo parecido Sienten que Ay el pastor Ya está viejo Se pega un solo tema Y ya no sale de ahí Entonces Lamentablemente ¿No? Uno tiene que También como pastor Entender eso Que hay personas Que cuando le sirven Este Un platico parecido Todos los días Ya no quieren comer Entonces Pero Para mí Es extraordinaria Esta palabra Para mí Digo para mí No sé para usted Para mí es extraordinaria Mire lo que dice En el verso 13 No hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Está hablando De la palabra De Dios Antes bien Todas las cosas Están Desnudas Y abiertas A los ojos De aquel A quien Tenemos que dar cuenta O sea Hay muchas cosas Vivir por la palabra De Dios Es Es una historia Diferente Mire La mayoría De nosotros Hablamos De que el Señor Jesucristo Ven de todo Y se nos Olvida Por ejemplo Que aquí dice Que nosotros Tenemos que dar cuentas Nosotros Casi siempre Después que le entregamos Nuestra vida a Cristo Pensamos que Solamente tendrán Que dar cuenta Dios los pecadores Pero resulta Que nosotros Los cristianos También Los hijos de Dios Tenemos que dar cuenta No para condenación Porque usted es salvo Así que No le van No le van a pedir cuentas Para condenación Pero dice Cada uno Recibirá de acuerdo A como se haya comportado Como haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Que quiere decir Que las recompensas Que Dios le vaya a dar A cada cual Serán de acuerdo A la clase de vida Que haya vivido Como cristiano Mientras estaba aquí Y no estoy hablando De condenación Estoy hablando De recompensas Dice el Señor Cada uno Recibirá de acuerdo A como haya hecho Dice Mientras vivía Aquí abajo Entonces Es una cosa Que Esa Es dar cuentas Que a nosotros Se nos olvida Es parte De ese vivir O andar en el Espíritu Porque andar en el Espíritu Es estar consciente De que Por todo lo que yo hago Voy a tener que Darle cuentas Al Señor No para condenación Pero si Él me va a pedir cuenta Bueno Yo a usted Lo rodeé Y quise hacer con usted Esto y esto Y esto Y esto Le di estas Estas oportunidades A ver muéstrame Que hizo con ellas Y si uno Nunca creyó Que era Dios Que era mi esfuerzo Y no usó Esas oportunidades Para la gloria De Dios Ese día Da cuentas Y no estoy hablando De las oportunidades Materiales Como usted Pensaría O oportunidades Económicas Es parte Pero no es eso Solamente Es que Dios Lo rodea Uno de oportunidades Hermano La vida Está llena De oportunidades Dadas por Dios Solo que muchos No nos damos cuenta De las oportunidades De Dios Pero por ejemplo El hecho De que A mi me gusta La música Y Dios Me ponga En un lugar Donde Las personas Que hacen Esa parte Transmiten Algo especial Es una oportunidad De Dios Sin Sin que Me estén Llamando Para enseñarme Solo el hecho De que me pongan Ahí Porque Dios Usa A todas Esas personas Y usa Esas cosas Para inspirarme Usted también Puede lograrlo Usted también Puede hacer Son oportunidades De Dios Lo está inspirando Le está Haciendo así Así Mire a ver A ver A ver Pero a veces No Bueno Que yo no nací Para músico No importa Para que nació No hermano Yo ni siquiera Soy predicador Ah bueno Pero si tan solo Para ganar almas Para Cristo De a uno en uno Entonces le puso En una iglesia Donde se toman El trabajo De hacer dos o tres Proyectos diferentes De evangelismo Aparte De que le hace Todo Le ponen un líder Que le diga Le dan la cartillita Mire usted No es sino llegar Leer Orar Estudiar Y luego va Y transmitir O sea Dicho en otras palabras La oportunidad Está ahí Servida En bandeja Pero probablemente La toma O probablemente La deseche No hermano Yo Ay a mi no me gusta eso Ay yo como que no nací Para evangelizar Uy no Es que Hermano No Es que Así De a una lección Y todo Cada uno Reaccionará De la manera Que quiera En todo caso La oportunidad Estaba ahí ¿Cuántos Captamos que Dios Si nos rodea De muchas oportunidades De muchas De muchísimas Y un día Vamos a dar cuentas Eso se nos olvida Eso es parte De actuar En el espíritu Estar Consciente De lo que Dios dice Porque entonces Puedo buscar Como aprovechar Toda oportunidad Que Dios me da En cualquier sentido Está de acuerdo Conmigo Y dice Y todas las cosas Están Desnudas Y que más Y abiertas Porque algunas veces Nosotros creemos Que nosotros Podemos embolatar Al líder De tal O al pastor Yo le he hecho Un cuento Y con eso El hermano Queda tranquilo Si el hermano Si Pero y la palabra Y Dios Ese cuento Que yo Le he hecho A mi hermano O al líder O al que sea Al pastor A la iglesia A quien sea Ese no Cuando ya llegue A la presencia El Señor Que me pregunte Allá no voy a echar Ese cuento No es capaz No es capaz Se lo aseguro Que no es capaz De presentar La excusa Que ahora Uno quiere poner aquí Ese día No es capaz De presentar La excusa Señor era por eso No es capaz No se atreve A abrir la boca Porque se dará cuenta Que el Señor Conoce Todo en nosotros Nos conoce Como dijo alguien Hasta el color Del hígado Como lo tenemos Gloria en nombre De Señor Muy bien Entonces aquí Hemos hablado De separar El espíritu De la carne Y la pregunta Bueno Y por qué Hay que separarlo Bueno Hay que separarlo Sencillo Porque si usted Lo lee Se lo voy a leer Porque es importante Que lo lea En Gálatas En el capítulo 5 El verso 16 Y 17 Aquí nos dice Exactamente así Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Y el del espíritu Contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Usted ve Por qué hay esa necesidad De separarlo Porque la carne No quiere Hacer Lo que hace El espíritu Y lo que usted quiere En su espíritu Hacer de parte de Dios Y luego en Romanos En el capítulo 8 Porque es importante Que vayamos Por lo menos A esta otra parte En el capítulo 8 De Romanos El verso 7 Y el verso 8 Nos vuelve a decir Algo parecido Dice aquí Perdón Estoy hablando Del capítulo 8 Capítulo 8 Verso 7 Y verso 8 Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven Según la carne No pueden agradar a Dios No es que no pueda Agradar a Dios Porque es más malo Que los demás Es que dice Es que Es que si uno vive De acuerdo a su naturaleza Humana Dice Esos designios O sea Los deseos O las aspiraciones De mi naturaleza Humana Dicen No pueden No es que no quiere Es que no Pueden Sujetarse a la ley De Dios No pueden O sea No es capaz No le alcanza Entonces Por eso Es que es tan importante Que permitamos A esa palabra Que el Señor Obre con esa palabra Y la comamos Cada día Hasta que separe Lo uno del otro ¿Está aquí conmigo? Santo Jehová Gloria a Dios Bueno Ahora les quiero Recordar algo Que encontramos En la palabra De Dios Y es Que nuestras Posiciones O nuestras Responsabilidades Ya sea En lo secular En lo humano O en lo espiritual No nos cambian Lo digo de nuevo Mis posiciones O mis logros O lo que usted quiera Tanto en la parte humana En lo secular Ya sea Si soy de una familia Más educada Si logro estudiar Alcanzar determinadas cosas O Llego a surgir En mi trabajo Y llego a ser Una persona Un gerente O algo así O llamémoslo También en lo espiritual Que yo llego a ser El líder De la escuela dominical O llego a ser El líder De los sugieres O llego a ser El supervisor De seguridad O llego a ser Lo que sea O un copastor O pastor Nada de eso Me cambia Ahí es donde uno Tiene que tener Bastante cuidado En la vida Porque a veces Nosotros creemos Que cuando vamos Escalando Es porque ya Somos mejores Y no La posición No lo cambia uno Sigue siendo el mismo La misma persona Con una posición Ya sea más alta O más baja Porque uno Como puede ascender En una posición Como puede Descender Entonces Las posiciones O logros Ya sea en lo humano En lo material Que yo aprendí Bastante O que me he desarrollado En la vida Que soy una persona De experiencia Que ahora si sé Manejar personal Entonces Nada de eso Me cambia Y si lo llevo A lo espiritual Que es igual Porque yo puedo Ser primero Un hermano Miembro de la iglesia Que ayudo Tal vez barro Y luego Y luego aparte De barrer Voy como que Ay ahora El hermano Es el líder Es aquí O incluso Llegó a ser pastor Eso no En absoluto No cambia uno En esta parte Sigue siendo la misma Sigue siendo la misma persona En otra posición Ni tampoco Voy a decirle La falta de haber Llegado a una posición Lo tiene que limitar Para poder cambiar Porque no fue O no es la posición La que lo va a cambiar Entonces No No diríamos Entonces No Él Él no ha cambiado Porque él no ha escalado Hasta acá En posiciones O no puede decir Ya cambió Porque ya escaló Ni lo uno Ni lo otro Porque no me cambian Las responsabilidades Ni las posiciones Ni en lo material Ni en lo secular Ni en lo espiritual ¿Qué me cambia? Estamos aquí ¿Qué es lo que me cambia? El Señor Jesucristo Lo dice En el Evangelio De San Mateo Capítulo 7 El que me oye Estas palabras Y las hace O sea El que logra Entender La importancia Y la vida De la palabra Para sí mismo Y permite Que esa palabra Entre Y aquí viene Una cosa Bien Especial Que yo quiero Que usted Por lo menos Esa partecita Si me la oiga Bien Importante No es al momento Solamente De la predicación Es cuando yo Voy a la palabra Y la tomo De manera Personalizada Cuando la palabra Es Para mí Yo ya les leía Ya en el libro De Primera de Corintios Como una iglesia Que tiene Toda una cantidad De dones Y de Alabanzas De parte del apóstol Luego el mismo Les escribe Una paginita Después Usted Yo sé En todo eso Pero en esto No los alabo Ustedes Son carnales O sea Ustedes Dicho en otras palabras Ustedes todavía No son capaces Ustedes son niños No han sido capaces Antes Y todavía no son capaces ¿A qué es que se refiere Él? O sea Ustedes no han permitido Que la palabra De Dios Entre de manera Personal Cada uno Cada uno a su propio Corazón Lo suficiente Como para poder Vivir tranquilos ¿En qué sentido? Dice los unos Con los otros ¿A qué se estaba Refiriendo él? El uno era de Pablo El otro era de Apolos El otro era de Cefas Y el otro Era de Cristo Eso Siempre Es común A la naturaleza Humana Porque uno Siempre tiene Personas A quienes Uno Como que Cae mejor Con el estilo De uno ser Hay personas Que no le gustan Los gordos Solo le gustan Los flacos Hay personas Que no le gustan Los flacos Solo le gustan Los gordos Hay personas Que no le gustan Los blancos Solo le gusta La raza Morena Oscura Y hay personas Que no le gustan Los oscuros Solo le gusta La gente blanca Hay personas Que Que se fijan Mucho En el tono De la voz Ay Yo lo que Él dice Si pero Me da un fastidio Oír lo que Tiene la voz Chillona Una voz Que no me gusta Entonces De acuerdo A todo eso Pues el apóstol Pablo era una persona El apóstol Pedro Que era Cefas Era otro Apolos Era otra persona Y también Cada uno Tiene su estilo No me diga a mí Que todos los pastores Somos iguales Porque tenemos Estilos diferentes No me vaya a decir A mí que a todo el mundo Le gusta el estilo Como yo hablo Es más Algunos de ustedes Están ahí Y ni siquiera Dicen Ay yo no sé Porque yo me quedo aquí Porque bueno Será yo trato De cerrar los ojos Para no ver al pastor Porque es que el estilo No sé El estilo También es O muy Del corazón De uno O muy A un lado De lo que uno Quiere O sea Entonces Entonces como Somos humanos Y tenemos Cosas que si se acomodan A como yo creo A como yo soy A como Entonces ahí comienza A ver todo eso Que dice ahí El apóstol Dice Uno dice No yo soy De cefas De cefas El estilo El si dice Las cosas Claras El perro Vuelve al vómito Y la puerca La va a revolcarse En el cielo Así si se predica Pero resulta Que Apolos Tenía más estilo Según la Biblia Era un hombre Muy elocuente O sea Tenía Una manera De decir Las cosas Una forma Tan exquisita Y también Un convencimiento En lo que decía Que la gente decía No que va yo con Pedro Es que la puerca La va a revolcarse No que no No Es como Apolos El si sabe decirlo Mire El le puede decir A usted Todo eso Sin que usted Se moleste Pero resulta Que después Decían Y que Y me van a dejar Y Pablo El puede que no Hable tan bonito Como Apolos Y tampoco dice Como Pedro Pero hermano Quien ha recibido Tantas revelaciones Como el apóstol Pablo Dios mío Si ese hombre Dice una palabra Que hay un poquito Así como él mismo Dice un poquito Brusco así En la manera De decirlo Pero es que Tiene una Y cada uno Otra decía Mira hermano Déjenos de cuentos Ni Pablo Ni Apolo Ni Pedro Vea Cristo Pero resulta Que el que decía Cristo Tampoco era Que no estuviera Parcializado Decía eso Era para no Comodarse Ni a Pablo Ni a Pedro Ni a Apolos O sea Estaba en las mismas Como los demás Estoy diciéndole esto Porque necesariamente Yo No estoy diciéndole usted Yo Me pongo en primera persona Usted verá Si lo quiere tomar También para usted Pero necesariamente Yo Debo crecer Hasta el punto En que mi alma No sea La que gobierna Mis pensamientos No sean Las que me dirijan Mis conclusiones No sean Las que me dirijan Sino que sea Dios Con su palabra La que me gobierne Y las conclusiones Del Señor Estén por encima De las mías Y que esto Se vuelva automático En mí Y le cuento Que así como dijo El profeta Elías Cosa difícil Has pedido Porque aquí En el púlpito Es fácil decirlo Y cuántos dicen Amén Que sea el Espíritu El que gobierne Amén Y cuántos ya ponen Al alma Por allá a un lado Amén Ahora salga del culto Y vaya allá Y pida un dulce Que le dijeron Que era rico Y no le gustó Y que le costó Tanto Inmediatamente Usted se va a dar cuenta Ay Yo acababa de decir Amén Yo pensé Que ya estaba cambiado Si aquí En el culto Aquí Durante la enseñanza Todos ya llegamos Al cielo Pero cuando Damos un paso Afuera Es más Ni siquiera Necesitamos salir Vaya que un hermano Haya dejado Regar un agua Ahí Y uno Porque no se dio cuenta Pisó encima Y boom Se cayó ¿Quién fue? ¿Dónde está? Que yo lo quiero aquí Y acabamos de decir Que amén Que ya estoy gobernado Por el Espíritu Entre decirlo Y vivirlo Tiene que haber Una experiencia De crecimiento Con Dios Y con su palabra Y no es el hecho De que yo haya crecido Un poquito Creer Que ya crecí Lo suficiente Necesitaremos Crecer Hasta el día Que el Señor Nos llame A su presencia Amén Amén Bueno Bendito sea Dios Yo me siento Inspirado No sé ustedes Esto De estudiar La palabra De Dios Y de vivir Para el Señor Es muy bonito Sobre todo Lo más bonito Es el momento Del culto Cuando uno Está contento Y acabamos De cantar Esos coros Padre celestial Esos coros De bendiciones Aleluya Después de uno Toda esa música Todos somos ángeles Lo que pasa es que No tenemos alas Seguimos siendo personas Seguimos necesitando Esta palabra De Dios Yo la sigo Necesitando Seguimos necesitando Que cada día La palabra De Dios Entre a mi corazón Cuando yo puedo Ser cambiado Es cuando yo Mismo estudio La palabra Cuando yo estudio La palabra Yo me enfrento A ella Cuando yo La aplico A mi vida Que me miro Como en un espejo Y entonces Comienzo a decir Lo que Dios Dice Que es bien Complicado Porque si Usted y yo Vamos a ciertas Partes de la Escritura A usted Y a mi Se nos hace Un nudo En la garganta Para decir eso Porque Dios Nos dice cosas Que nosotros De nosotros Que nosotros No queremos repetir Muchas cosas Y no lo voy a decir Porque Nos sentimos mal Allá a veces A solas Imagínense Que aquí Pero nos sentimos mal Porque Dios Dice de nosotros Les voy a decir Solo una Una sola Para que usted vea Dice Que mi lengua Está inflamada Por el infierno Saque la cuenta No dice de la suya Está hablando de la mía Yo no sé Ya usted Para usted Es su problema Yo estoy hablando De la mía Dios dice Que mi lengua No está diciendo De la suya Dice de la mía Está inflamada Por el infierno O sea Arde Con un fuego Un poquito Usted sabe Donde está eso Cierto En el libro De Santiago Cuando dice Mi lengua No dice de la suya Dice de la mía Está inflamada Por el infierno A ver Ahora si abra La palabra Digo Vamos a vivir En el espíritu Señor Yo sé que mi lengua Está inflamada Por el infierno Uy no Padre Te doy Gracias Señor Que ya mi lengua No está inflamada Por el infierno Porque ya tú Me cambiaste Porque comenzamos A darle teología Al Señor Porque ya tú Me redimiste Porque el Señor Jesucristo Hijo en mi corazón Por eso mi lengua Ya no tiene Problemas del infierno Se da cuenta Que Dios dice Cosas de nosotros O de mí Que uno no quiere Repetirlas Porque son demasiado Dolorosas Para usted Y para mí Bendito sea El nombre Del Señor Ahora Este es un consejo Hermanos No nos desanimemos Cuando al mirarnos En las palabras En la palabra De Dios Descubrimos Que no somos Lo que creíamos Y lo que queremos ser Porque usted sabe Que eso es muy maluco Es muy feo Cuando usted Al mirarse En el espejo Se da cuenta De sus defectos Hay muchachas Que después de mirarse En el espejo Quedan deprimidas Porque no tienen El cabello Que ellas quieren Ella quería Un cabello Churco Y salió Con un cabello Que se pone Una pinza Y en dos minutos La pinzita La pinzita Que le puso En el cabello Ya está En el piso No se tiene Ni una pinzita Hay otras Que quedan deprimidas Porque quería Tener el cabello Liso Pero tiene cabello Así Churco Y cuando nosotros Como cristianos Nos miramos En el espejo De la palabra Que nos damos cuenta Que lo que Dios dice Y lo que yo soy Son cosas Bastante lejos De la realidad Nos puede entrar También esa depresión Nos puede entrar Esa depresión Podría sucedernos Por eso el consejo Hoy es No se desanime Cuando se da cuenta De eso hermano No se preocupe Que no es usted solo Por lo menos Aquí tiene Quien lo acompaña Yo Lo acompaño En la pena No se preocupe Si nadie más lo acompaña Yo lo acompaño Yo sé Que esta es la verdad Dios nos dice Muchas cosas Y cuando nosotros Las miramos Nos damos cuenta Que no somos Como Dios dice A uno Eso es maluco No se preocupe No se desanime Yo lo acompaño En la pena Animémonos Y pidámosle Al Señor Que podamos ser Como Él Quiere que seamos Pidámosle al Señor Que podamos vivir Como Él quiere que vivamos Pidámosle al Señor Que podamos crecer Hasta el punto Donde Él quiere que crezcamos Amén hermano Hay que seguir Aplicándonos La palabra de Dios De manera personal Y en la medida Que lo vamos haciendo Esa palabra Nos irá cambiando Y a la medida Que la palabra Nos vaya cambiando Pues vamos viviendo En el Espíritu En el Espíritu Recuerde Se lo digo de nuevo Va a ser el punto Anterior Y este No se desanime Siga comiendo La palabra Repitiendo Lo que Dios dice Repitiendo Lo que Dios dice Para usted De manera personalizada A medida Que vaya haciéndolo Vamos aprendiendo Vamos cambiando A medida Que la palabra De Dios Se vaya entrando A mi Espíritu Tiene que haber Un momento Que uno sabe Rompió El alma Del Espíritu Y entonces Usted es libre Para vivir Más tranquilo En la presencia Del Señor Amén hermano Por lo menos Tranquilo usted Con Dios Y tranquilo Con usted mismo Porque yo pienso Que una cosa Muy importante Es uno poder Vivir tranquilo Con uno mismo Poder uno Ir tranquilo Con uno mismo A ver Señor gracias No soy perfecto Pero te doy gracias Estoy más tranquilo Me doy cuenta A lo menos Me doy cuenta Como soy Y te puedo pedir Misericordia Te puedo pedir Que me ayudes Cuando hablemos En alguna próxima ocasión Hablaremos de dos cosas Que son importantes Están en la palabra Y solo se las quiero dejar Como una introducción Hablaremos de El concepto Que yo tengo De mi mismo Y el concepto Que tengo De los demás Y de las cosas De acuerdo A lo que Dios dice Ese va a ser El punto para Si el Señor No le estoy prometiendo Que esto lo voy a hacer La próxima escuela dominical Sé que eso es Lo que tenemos que mirar Cuando mire un punto más De esta serie Que la hemos llamado Recordando Como andar en el Espíritu El concepto Que yo tengo De mi mismo Porque es interesantísimo Uno a veces No se pone A mirar eso Pero es interesantísimo Cuando uno mira eso El concepto Que yo tengo De mi mismo Y el concepto Que tengo De los demás Y de las cosas Que me rodean Y luego Lo miramos A la luz De la palabra De Dios A ver si esto Cala A ver en que Podemos mejorar Cuanto le dan Gracias a Dios Por la palabra Hoy Siente que ese puntico Que hablamos Está claro Muy bien Vamos ahora A hacer una oración